Así, con sentimiento Así, con sentimiento Fueron largos caminos que tuve que andar Para llegar aquí Pisando aguas congeladas Ríos y mares cruces por ti Hoy por eso estoy aquí para brindar Por la felicidad no tengo miedo Gritar al viento que fuiste tu Que me vio nacer Por la felicidad no tengo miedo Tierra santa de mil encantos Que me abriga con dulce pasión Con la mirada dirigida al cielo Brilla al frente de un ramar azul Hoy te canto con alegría De tenerte en mi corazón No tengo miedo Gritar al viento que fuiste tu Que me vio nacer Con pasión Con pasión Oh Israel Oh Israel Oh Israel Que me vio nacer Y me vio nacer Y me vio nacer ¡Gracias!